Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia, los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable, contiene sistema closed caption, este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la STI. Atención, el gobierno acaba de expedir el decreto sobre la obligación de presentar el carnet de vacunas para asistir a distintos eventos, los detalles los trae Omar Hernández desde la casa de Nariño, Omar adelante. Hola Patricia, muy buenas noches, pues así es, a través del ministro del interior Daniel Palacios y el director del TAPE Víctor Muñoz, el gobierno nacional explicó los alcances del decreto. ¿A qué lugares cobijaría la medida? Atención, bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, lo mismo que parques temáticos, museos y ferias, aplicaría desde el 16 de noviembre para mayores de 18 años y desde el 30 de noviembre para mayores de 12 años, es decir, no cobijaría a los menores de 12 años. El gobierno aclara que aunque la gente no está obligada a vacunarse, si quieren acudir a establecimientos como los que acabamos de denunciar, los tiene que hacer. Pues estas y otras informaciones las tendremos y las tendremos en nuestra presente emisión y los dejo con los titulares. Crece la tragedia por derrumbe en Nariño. Es intensa la angustia de las familias de las 20 personas desaparecidas. La cifra de muertos llegó a 14. Atentado contra el ejército en Casanare. El salto es cuatro muertos, tres militares y un civil. Declarada calamidad pública en Puerto Colombia. Entre las emergencias se registraron viviendas inundadas y la muerte de un profesor que tropezó y cayó en un arroyo. ¿Qué están haciendo las autoridades ante esta situación? En minutos les contamos. Tensión en el sector de Moravia, en Medellín. 350 familias se oponen a desalojo por riesgo de deslizamiento. Atención. Carnet de vacunas será exigido para eventos masivos públicos y privados. Desde conciertos hasta la misa de los domingos. Concisa y productiva fue la visita del presidente Iván Duque Márquez en Francia, Colombia. Recibirá 2.300 millones de dólares por parte de empresas francesas. La información es directa desde aquí, París, Francia. La ruta del Magdalena llega a Montpós. Tenemos nuevas crónicas y reportajes en torno al río. Los esperamos. Estos tres jóvenes que hacen clavados y nadan con habilidad son los guardianes del río en Montpós. Se sumergen para sacar basura y desechos. Recorrimos el cementerio de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Son múltiples los secretos entre criptas y tumbas. Crónica de Paola Rojas. Cuando uno ve el cementerio uno desea morirse rápidamente para que lo entierren en este cementerio porque es hermoso y tiene mucha historia. Notas de economía de bolsillo. Les explicamos cómo acceder a los beneficios de la ley para murosos en bancos. Corte Penal Internacional abrirá investigación formal contra el régimen de Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad. Y en deportes, el regreso de James. Colombia definió su lista de convocados para la eliminatoria. Además, importante desembolso del Ministerio del Deporte para la Liga Femenina de Fútbol. Todo esto y más en la información deportiva. Los espero. Hay noticias para todos los fanáticos de Harry Potter. Se cumplen 20 años del estreno de su primera película, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y por esta razón, vuelve a los cines. Más adelante, les cuento más. Pasan las horas y crece la tragedia en Mayama, Nariño, donde, recordemos, una luz de tierra cobra ya 15 vidas porque la cifra acaba de subir. Organismos de emergencia aún buscan a unas 20 personas entre los escombros. Son tres las estructuras sepultadas por el derrumbe allí en el sector de San Miguel. Y el trabajo de los socorristas no para. El número de personas halladas con vida es 11. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta información. Compañeros, los saludamos desde el municipio de Mayama, exactamente desde la vereda San Miguel, donde se registró hace dos noches el deslizamiento de tierra. Las autoridades han señalado que hasta el momento son 15 las víctimas mortales de este hecho. Asimismo, han dado a conocer que ha sido complejo la recuperación de los cuerpos debido a lo difícil del terreno, como también la cantidad de escombros que se encuentran. Se estima que son cerca de unos 25 mil metros cúbicos de tierra que en esos momentos han caído sobre esta vía que conduce hacia el municipio de Tumaco. Incertidumbre es lo que se vive en el municipio de Mayama, luego de que 15 personas perdieran la vida tras el deslizamiento de tierra que sepultó varias viviendas. Organismos de socorro han sido los encargados de rescatar a las víctimas mortales, donde se ha evidenciado un porcentaje alto de población de origen venezolana. De las 12 personas que ayer se encontraron, 7 son de nacionalidad venezolana, se presume, porque tampoco hay documentos ciertos, y 6 son de origen colombiano. Esperamos dar con el paradero de 4 cadáveres que aún no se han recuperado y esa es la primera prioridad en este momento. El deslizamiento de tierra se suma a las tres tragedias similares que se vivieron en años atrás en esta zona y que han dejado la misma cantidad de personas fallecidas. Un equipo de la Defensoría del Pueblo brinda acompañamiento a los familiares de las 12 víctimas mortales de las 9 personas desaparecidas y de las decenas de damnificados por cuenta del invierno. La reapertura de la vía a Tumaco dependerá de las condiciones climáticas que se registren durante esta noche. Esta es la montaña que se desprendió hace dos noches aquí en el municipio de Miami y que hasta el momento ha dejado 15 personas. Las personas que viven en esta zona de este municipio han dado a conocer que es preocupante que cada vez que llega esta ola invernal se presentan este tipo de deslizamientos. Centenares de socorristas trabajan sin descanso por salvar vidas tras la luz de tierra que cayó sobre dos viviendas en el corregimiento San Miguel de Miami a Nariño debido a las lluvias. Mauricio Velasco es voluntario de la Cruz Roja, llegó hace algunas horas a la zona para dar lo mejor de sí y ubicar a los desaparecidos. Bajamos nueve unidades con un binomio para ayudar en la labor de rescate y de la sacada de los cuerpos como tal. A metros del lugar de la tragedia, familiares de las personas fallecidas y desaparecidas elevan el clamor ante las autoridades para que los ayuden a superar la emergencia. Es el caso de Luzmari López, madre de Daniela López, una de las víctimas. Lo único que quiero es que el gobierno también se ponga una mano en el pecho y entienda lo que perdimos. Los seres queridos, cuántas madres que quedamos y cuántos hijos que quedan huérganos. En medio del dolor, familiares y amigos recuerdan a quienes perdieron la vida en esta tragedia. Uno de los desaparecidos hay personas de mano parte de Venezuela. En la zona continúan las lluvias, sin embargo, las labores de búsqueda y rescate no cesan. Durante esa tarde también hizo presencia aquí en el municipio de Mayama el ministro del Interior como el director nacional de gestión de riesgo. Dieron a conocer sobre las ayudas que se les entregaría a las familias damnificadas como también el censo que se debe realizar para conocer las familias que deberán evacuar esa zona con el fin de evitar que se presenten tragedias como la que ha ocurrido durante esos días aquí en el departamento de Nariño. Radio Nacionales de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. El otro hecho del día es de orden público. Tres militares y un civil muertos es el saldo del ataque con explosivos a una patrulla del ejército en paz de Ariporo, Casanare. Cinco personas más resultaron heridas. Este es un informe de Consuelo Garzón, periodista de la Radio Nacional. Como reprochable y cobarde calificó el gobernador de Casanare el atentado en el que fallecieron tres militares, un civil y en el que quedaron además cinco personas heridas. Esto sucedió en paz de Ariporo en la salida hacia Tocorosal. Esta mañana en paz de Ariporo en un atentado terrorista, tres héroes de la patria perdieron su vida. El cabo de Son Buitrago, el soldado Díner Inocencio de Dios, el soldado Brian Esteban Morales, otros tres soldados también quedaron heridos. Un civil perdió su vida y otro también esté herido. Hoy tenemos desplegado todo el equipo de las fuerzas militares y llegaremos hasta el municipio de Paz de Ariporo para poder atender. Pero lamentablemente esos hechos no generan una tranquilidad, sino que generan dificultades. Pero con toda la contundencia del gobierno departamental, estaremos con las fuerzas militares respaldándola y dando un apoyo importante. El funcionario agregó que aún ningún grupo ilegal se ha atribuido esta acción terrorista y que las fuerzas militares continuarán desplegadas por todo el departamento. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, Conectados 24-7. El Consejo de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia-Atlántico aprobó la declaratoria de calamidad pública por las fuertes lluvias que hasta el momento deja a mil quinientas personas damnificadas. María José Martínez, buenas noches, la saludo. Le pregunto, pues, ¿qué están haciendo las autoridades para controlar la emergencia? Mateo y televidentes, buenas noches. Los saludo desde el barrio San Carlos en Puerto Colombia. Es uno de los siete barrios que ha resultado afectado durante las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio. Además de este barrio, pues, las autoridades, con toda la situación que se ha presentado, el número de damnificados, han declarado la calamidad pública teniendo en cuenta también que la maquinaria que ha llegado es para la limpieza de los arroyos. Eso como medida para mitigar la emergencia. También han entregado colchonetas y están haciendo un censo que se mantiene activo a toda la población damnificada. Los invito a ver el siguiente informe. En calamidad pública se encuentra el municipio de Puerto Colombia a causa de las fuertes lluvias. Efectivamente, el día 31 de octubre en el municipio de Puerto Colombia cayó un fuerte aguacero que duró más de tres horas. Eso generó que los diferentes arroyos desbordaran su capacidad y generó que entraran las aguas a más de siete barrios del municipio. Viviendas inundadas y la muerte de un profesor que tropezó y cayó en un arroyo que lo arrastró por un largo tramo. Fue grave, grave porque yo que vivo allá lejito y el agua llegó hasta entre los cuartos. Yo sí me endundo, se endundó la casa, pero gracias a mi Dios alcanzamos a alzar las cositas. Aquí le están buscando soluciones a la ampliación, pero de la parte de la cabecera. Y la ampliación que se necesita es en la cola del arroyo. Hasta el momento hay 1.500 familias afectadas que ya están recibiendo ayudas de la administración municipal. A través del señor alcalde adquirió una maquinaria para hacer una limpieza en los arroyos. Eso va a permitir por lo menos que en los diferentes arroyos que están autocorrezados genere otro tema de desbordamiento. Las autoridades siguen monitoreando y evaluando los daños generados por estas fuertes lluvias y con el apoyo del gobierno nacional y departamental están ejecutando el plan de acción ante otras emergencias. Y horas de tensión se viven en el sector conocido como el Morro de Moravia en Medellín. Cerca de 350 familias del barrio serán desalojadas en el transcurso de esta semana por riesgo de deslizamiento. Conectamos ya mismo con Daniel Cañas. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué dicen las familias? Patricia, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues para contextualizar un poco a todos los televidentes, este lugar operó como relleno sanitario entre 1972 y 1984, por lo que las autoridades han advertido que es un lugar totalmente inhabitable por las condiciones. No solamente por los deslizamientos de tierra que se pueden provocar durante estas temporadas de lluvia, sino también porque es un lugar que ya tiene antecedentes de conflagraciones por los gases que allí se acumulan. Pues si bien las autoridades ordenaron el desalojo y la evacuación de este lugar en el mes de septiembre, pues hoy un juez aquí en la ciudad de Medellín detuvo los operativos. Operativos de los cuales nosotros fuimos testigos y encontramos una única realidad. Y es que allí hay personas que solamente tienen una vivienda hecha de madera habitada en un lugar totalmente inhabitable. Así, ingresaron agentes del ESMAD al morro en Moravia para desalojar a los habitantes. Al momento de la salida me corté, me caí y todavía hay mucha gente que está luchando porque no quiere que le quiten la casa. La angustia de no saber qué hacer se reflejaba en la cara de impotencia de las personas. Nos sacaron de la casa por los gases lagrimógenos y el del ESMAD era agraviándome que me tenía que salir, que me tenía que salir. Tirando trapos blancos y banderas, la comunidad pedía calma en medio de la situación, momentos que se llevaba por delante la tranquilidad de los niños y los ancianos. Y nunca yo había estado en una cosa de esta, de verdad. Y ella tiene una crisis de nervios. Tras una acción de tutela, las súplicas de la comunidad fueron escuchadas. Desde la alcaldía de Medellín acatamos la orden impuesta por una jueza de la República del Juzgado Octavo Civil Municipal que ordena de manera provisional suspender la evacuación del morro de Moravia. En el operativo que se llevó a cabo desde las 3 de la madrugada, las autoridades reportaron el desmonte de 7 de las 10 viviendas que se encontraban en construcción irregular en esta zona. La quebrada amarilla en Pacho, Cundinamarca, se desbordó como consecuencia de las fuertes lluvias. Un puente vehicular que conecta a este municipio con La Palma quedó afectado. Más información con los periodistas de la Radio Nacional. Pueblo Bello, Manaure, El Copey, Valleduparta, Malameca y La Gloria son los seis municipios del Cesar que se encuentran en alerta roja y naranja por deslizamientos e inundaciones debido al incremento de las lluvias y el aumento del caudal de los ríos Magdalena, Cesar y Ariguaní. Esto ocasionado por la segunda temporada invernal que azota la región. Un llamado al gobierno nacional y departamental hizo en las últimas horas el alcalde de Clemencia en Bolívar, Raúl Cabarcas, a raíz de las fuertes lluvias y el desbordamiento de arroyos que han dejado a más de 350 familias damnificadas y 500 hectáreas de cultivos dañados. Fueron muchos los esfuerzos de los organismos de socorro por rescatar con vida al pequeño Anderson Guillermo Gaviria Fernández de 10 años que quedó atrapado en un deslizamiento de tierra en el barrio Santa Elena en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío. Entre tanto, en Manizales hay alerta por la creciente de la quebrada que lleva su mismo nombre y por la creciente del río Chinchiná que en las últimas horas se desbordaron causando varias emergencias a su paso. 250 familias se encuentran afectadas después de la apertura de las compuertas de la represa de Hidroso Gamoso en Santander. Tres municipios también se encuentran en alerta máxima producto de esta situación. Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan estar alertas ante cualquier creciente súbita. Y en las últimas horas ocurrió un nuevo caso de hurto a usuarios de taxi en Bogotá. Las denunciantes indicaron que el conductor fue cómplice de dos sujetos que les robaron sus pertenencias luego de salir de un evento al norte de la capital. Lo que pudo terminar en un regreso seguro a las casas luego de una reunión con amigos para dos jóvenes deportistas terminó en tragedia. Las víctimas tomaron un taxi en la calle 85 con carrera 15 y kilómetros más adelante les robaron el dinero y sus celulares. El señor dice que presenta fallas en el vehículo y abrimos las puertas pero se nos suben dos tipos cada uno a cada puerta. Según el relato de las deportistas en medio de las amenazas por parte de los delincuentes vieron lo que para ellas fue su salvación. Un ciudadano vio lo ocurrido y la socorrió. Y logró parar el taxi fue cuando nosotros pudimos bajarnos del vehículo. El conductor del taxi fue arrestado sin embargo quedó en libertad porque no fueron encontrados los celulares robados dentro del vehículo. Según él fue una víctima más del atraco pero tenía sus pertenencias totalmente intactas. Los diferentes gremios de taxistas hacen un llamado a la ciudadanía para que utilicen los códigos QR para evitar hechos desafortunados. La verídica, información de cada conductor aparece ahí en tiempo real, donde vive, quién es el dueño del vehículo. En lo ocurrido de este año 82 taxistas han sido capturados por cometer actos delictivos. Es momento de revisar las cifras de la pandemia en nuestra pantalla. Hoy se reportan 1,697 casos nuevos de COVID-19. Y por otra parte, hay que decir que 32 personas fallecieron en las últimas horas. El total de casos activos para hoy son 11,880. En Colombia circulan actualmente 110 linajes. Y ahora vamos a revisar las cifras de vacunación. En nuestro país ya han sido aplicadas 47,499,157 dosis contra el COVID-19. Y por otra parte, 21,435,244 personas ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Y han sido suministradas 251,023 terceras dosis. Y querido televidente, prepare su carnet de vacunación, pues como lo explicábamos al inicio de la emisión, será obligatorio para ingresar a diferentes lugares. Tome nota. El documento comenzará a exigirse a mayores de 18 años. Y desde el 30 de noviembre a mayores de 11 años. Y estamos planteando la posibilidad de que a partir del 15 de diciembre, para los mayores de 5 años o 3 años, que es el ciclo siguiente de vacunación. Con el carnet se debe dar prueba de por lo menos la primera dosis aplicada para asistir a eventos presenciales, públicos o privados que impliquen asistencia masiva. Para bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio. La exigencia para los aforos se mantendrá. Las ciudades que alcancen cobertura del 69% de la vacunación en personas mayores de 59 años o con comorbilidades y su ocupación sea inferior del 85% tendrá un aforo permitido del 25%. Las regiones que alcancen vacunación con esquemas completos del 70% podrán llegar al 75% de la ocupación. Y el aforo del 100% en regiones donde el porcentaje de vacunación contra el COVID-19 con esquemas completos esté por encima del 75%. La ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historia. Hoy nuestro equipo llegó a la bella población de Monpox. Pero Patricia, repasemos en nuestro mapa el recorrido. El zarpe fue en Bocas de Ceniza y luego Río Abajo porque recordemos que la ruta es contra la corriente. Y llegamos a El Plato, en Magdalena, donde conocimos varias historias. Y continuamos navegando. Y ahora llegamos a Monpox, donde está Daniela Caballero. Y allí en Monpox, Patricia, es que las historias que encontramos son incontables en torno, por supuesto, a los personajes del río, a los espacios, a la arquitectura. Y justamente, pues vamos con nuestra enviada especial allí a la ruta. Daniela Caballero. Dani, muy buenas noches. Cuéntenos qué se encontró hoy. Mateo y Patricia, muy buenas noches. Un gusto saludarlos nuevamente hoy desde Santa Cruz de Monpox, nuestra segunda estación en la ruta del Magdalena. Y ustedes bien lo dicen, este es un municipio con tanta belleza arquitectónica, con tanta riqueza cultural, que por eso la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Los saludo hoy desde la Plaza de la Concepción y a mis espaldas está el que era antes el antiguo mercado del municipio. Pero ese mercado tiene algo muy especial. Y es que tiene un pasillo en el que conecta la ciudad con el río, con el brazo del río Magdalena. Y ahí, en ese brazo, un grupo de jóvenes mompocinos desde muy pequeños aprendieron a nadar y a sortear sus profundas aguas para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues Paola Rojas, nuestra cronista, nos lo cuenta en esta nota. No hay mompocino alguno que no se sienta hijo del río. En Monpox, la relación con el Magdalena es tan estrecha que hay quienes afirman que esta colorida villa, patrimonio de la humanidad, es lo que es hoy, gracias a sus aguas. Y Lenin, Sebastián y Vladimir sí que lo pueden decir, conocen esta arteria de Colombia mejor que nadie. Yo aprendí huele tragando agua. ¿Y así aprenden todos? Así aprende todo el mundo. Cada mañana se dan cita en este lugar llamado Tres Piedras. Desde aquí, el brazo del Magdalena que bordea al municipio se ve en todo su esplendor. Según estos tres mompocinos, solo metiéndose al río se logra realmente salvarlo. Lo ayudamos a él más bien ahí también para apropiarlo a él y a los peces y a los animales. Que uno de a él mismo de uno se alimenta. Trae de todo ahí un poco de desperdicio y esas cosas, que eso no lo pueden coger los animales y romperlo. Pero ya la cuestión uno se tira y la trae de uno y la echan en la caneca de la basura y esas cosas para no contaminarlo tanto a él. Como hijos visitando a un padre, lo primero es saludar. Santiguarse es como pedirle permiso antes de entrar. Como hablar, comunicarle, decir pues que nos vamos a bañar. Con el permiso otorgado, se preparan para hacer su entrada triunfal. Cada uno con una técnica muy a su estilo. De cabeza. La mortal. Y la suicida. Y empieza el braseo aguas adentro, una y otra vez. ¿No les da miedo? No, señora. O sea, ustedes sienten realmente que conocen tanto el río, que no hay riesgo de que algo pase. Esto sí hay como todo. Calambre, cansancio. Hay que tener muchos pulmones. Pero lo importante es recoger la basura que se encuentran. Ayudando al río aquí, que no se vaya a contaminar el agua aquí con los peces. Por el camino se van sumando otros, que como ellos, harían lo que fuera por proteger al río que les da de comer. Con el favor de ellos, los hijos de nosotros también nadarán aquí en estas aguas también. Si los seguimos cuidando, porque si nos encargamos de contaminar a nosotros mismos, todo se va a acabar poco a poco. Y aunque en sus cuerpos están las marcas del riesgo que corren. Yo, que ve, aquí también, aquí me jodí, aquí va. Me decían a los doctores que el hueco me tocaba el hueso y me pidieron que morir como 15 días en el hospital. Sentir el agua del Magdalena en su piel es para ellos un privilegio. Dichoso nosotros que tenemos el agua aquí al lado. Mejor dicho, tenemos el agua de vecinos. Pues Mateo, usted hace unos minutos me preguntaba que qué había podido conocer. Le tengo que decir la verdad. Yo llegué hace pocas horas, así que hasta ahora me estoy dejando sorprender. Tuve la oportunidad de ver a estos chicos, a estos momposinos en el río. Pero yo sí le quiero decir que John López también pudo recorrer hoy nuevamente este trayecto por río. Desde Plato hasta esta, la isla fluvial más grande de Latinoamérica. Y él nos va a contar más detalles de esta travesía. John, buenas noches. Adelante. Hola, Daniela. Muy buenas noches. Pues el recorrido de hoy nos permitió pasar del departamento de Magdalena al departamento de Bolívar. Fue un recorrido de 98 kilómetros entre el municipio de Plato y este lugar. Este hermosísimo paraje como lo es el municipio de Montpoc, justo cuando llegamos aquí al muelle a pocos metros de la plaza La Inmaculada. En medio del recorrido, como siempre, el paisaje nos sorprendió con su naturaleza, pero también porque pudimos bordear cerca de siete municipios en los límites de los dos departamentos. Un dato importante. En total, llevamos recorridos 278 kilómetros de los 1540 que nos ha traído, que nos traerá esta hermosa travesía por el río Magdalena. Mañana muy temprano nos reencontraremos nuevamente aquí en este muelle cuando zarpemos rumbo hacia el municipio de Banco y nos adentraremos nuevamente al departamento de Magdalena. Así que la espero, Daniela, bien preparada para que usted también nos acompañe mañana en este recorrido nuevamente hacia el departamento de Magdalena. Así es, lista ya para seguir en esta travesía, en esta ruta del Magdalena. Patricia, Mateo, yo los dejo por hoy desde este mágico lugar que ha inspirado muchas novelas, obras de literatura y también de cine, pero mañana los invito a ustedes y también a los televidentes a que sigan conectados con nosotros, sigan conectados con el Magdalena. A ustedes una feliz noche y sigan con más información. El presidente Iván Duque llegó hoy a París, donde se reunió con su homólogo Emmanuel Macron. Inversiones, cooperación ambiental, vacunas y medio ambiente fueron algunos de los temas de la reunión. Vamos con la enviada especial a Europa, Stephanie Valencia. Stephanie, muy buenas noches. Adelante con su información. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Yo los saludo desde la icónica Torre Eiffel a 5 grados centígrados a esta hora para contarles a todos ustedes los dos hechos más importantes que se cumplieron aquí en París. El primero de ellos, la reunión bilateral que sostuvo el presidente Iván Duque con su homólogo Emmanuel Macron para reafirmar los compromisos que se tienen en materia de financiación para proyectos ambientales. Y el segundo, el anuncio de una millonaria inversión que hará el sector empresarial aquí en Francia para Colombia. Sobre el mediodía hora local llegó el presidente a suelo francés. Un breve saludo al primer mandatario Emmanuel Macron y como es costumbre, anuncios que todo tienen que ver con la agenda ambiental en nuestro país. La agencia francesa fue una de las que estuvo ahí respaldando este proceso. Y también la agencia francesa de cooperación ha acompañado la ruta que nosotros llamamos el camino a cero para que Colombia sea un país carbono neutral en el año 2050. Nos volvemos a ver después de la COP26. Siempre hemos estado codo con codo. Tenemos la misma ambición. Su país se comprometió con la neutralidad de carbono para 2050. Algo de resaltar. Cuente con nuestro apoyo. Usted es un amigo de Francia, de los valores democráticos y de la paz. Pero Colombia no solo recibirá recursos del gobierno francés, sino también de empresas de ese país que aportarán más de 2 mil millones de dólares al nuestro. Las empresas francesas con gran presencia en Colombia ratifican también esa nueva inversión. El presidente Duque se reunió con la directora general de la UNESCO para seguir buscando apoyo en temas como cultura, educación y economía naranja. Y en las próximas horas el noticiero de todos estará en Emiratos Árabes Unidos registrando Expo Dubái, una de las ferias de innovación e inversión entre naciones más importante y en la que participará Colombia como país invitado. Desde París, Francia, Estefany Valencia, RTBC Noticias, Conectados 24.7. En otras noticias, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez cumplió su segundo día de visita oficial a Alemania. Este país anunció la donación de 2,2 millones de dosis que serán entregadas a través del mecanismo COVAX y llegarán las próximas semanas. Allí también se reunió con el jefe de Estado de ese país y trataron temas como la paz con legalidad, la reactivación económica, entre otros. Entre las conclusiones se acordó que Alemania apoyará la implementación de los acuerdos y que ese gobierno trabajará también para elevar el nivel de las inversiones del empresariado. La atención a víctimas, la reincorporación de excombatientes y la sustitución de cultivos ilícitos también fueron abordados en el encuentro. La Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal contra el régimen de Maduro en Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones de la oposición en el 2017. Así lo informó el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en la última jornada de su visita a Caracas, donde estuvo reunido con Maduro, quien dijo que respeta la decisión, pero que no la comparte. Y hablamos ahora de la cumbre COP26 que entró hoy de lleno en las negociaciones con críticas mutuas entre los principales protagonistas. Rusia y China respondieron a las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y aseguraron que sí están tomando acciones contra el cambio climático, a pesar de que sus dos presidentes, Vladimir Putin y Xi Jinping, no asistieron a Glasgow. Entre tanto, 450 bancos de 45 países se comprometieron a financiar con 130 billones de dólares la descarbonización del planeta. La policía de Guatemala encontró 54 migrantes ocultos en un remolque de un camión que transitaba por el sur del país. Todos eran de nacionalidad haitiana e intentaban llegar primero a México y después a los Estados Unidos. En la operación fueron capturados dos guatemaltecos como presuntos responsables de dirigir la travesía ilegal. La mayoría de los migrantes atravesaron la selva del Darién para iniciar su camino por Centroamérica. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín. Y por fin tenemos la lista de convocados de la selección Colombia para los partidos por eliminatorias ante Brasil y Paraguay. La gran novedad, el regreso de James Rodríguez. En total fueron 28 los jugadores que llamó el técnico Reinaldo Rueda, pero hay sorpresas. ¿Quieren saber cuáles son? Aquí se las contamos. James Rodríguez vuelve a ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda después de seis meses, pero el 10 de la tricolor no es la única novedad. Víctor Cantillo fue llamado por el técnico caleño y vuelven también Luis Fernando Muriel, Oscar Murillo y Miguel Ángel Borja. Llegan directo a Sao Paulo, los esperamos el fin de semana y allá nos prepararemos. Dos o tres horas después del partido tomaremos un vuelo charter directo a Barranquilla. La lista la componen 28 jugadores, de los cuales nueve son delanteros, esperando que por fin la definición sea un problema menos para el entrenador. Ya entramos en la última etapa de las eliminatorias y necesitamos conseguir el número necesario de puntos que nos lleven a lo que todos aspiramos y todos queremos que es estar en el Mundial de Qatar. Además espera que ante Paraguay la fiesta sea con casa llena. Yo invito a la gente que va a estar en Barranquilla que por favor tengan un comportamiento acorde con la educación que debemos tener para este tipo de competencias. Dentro de las bajas que tendrá la tricolor para esta doble fecha no estarán Carlos Cuesta, Jerry Mina, Juanfer Quintero y Estefan Medina. Y esta sí que es una muy buena noticia porque el Ministerio del Deporte en compañía, en conjunto con la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol, anunciaron una inversión de 3 mil millones de pesos para apoyar la Liga Femenina del próximo año. La Liga Femenina del 2022 tiene un fin de peso para el fútbol en Colombia. Que esperamos también nos permitan subir el nivel de competición teniendo en cuenta que el próximo año es la Copa América Femenina. Una liga con 3 mil millones de pesos que desde el Ministerio del Deporte se imaginan como un impulso más. Yo me imagino por lo menos dos competencias el próximo año, yo me imagino a todos los clubes compitiendo todos contra todos. Y pensando en dos ligas el próximo año, la primera ya tendría fecha de realización. Comenzarla por ahí en enero, a finales de enero, comienzos de febrero y terminarla el 10 de junio. Entonces eso le va a dar más tiempo a las jugadoras primero para tener una buena selección porque van a tener un tiempo de competencia interesante. Pero además ya se está planeando el calendario de preparación de la selección Colombia de cara a la Copa América Femenina. Estamos próximos a cerrar un par de partidos en el mes de diciembre, posiblemente contra la selección uruguaya. Día de muy buenas noticias para el fútbol femenino con una inversión que será de bastante ayuda no solo para clubes, también para consolidarlas a ellas y a su deporte. Día de muy buenas noticias. Y para todos los fanáticos de Harry Potter hay noticias y noticias para celebrar. Y es que como se cumplen 20 años del estreno de la primera película, Harry Potter y la piedra filosofal, va a estar de vuelta en cines. Esta serie de películas, por supuesto, está basada en la saga que escribió J.K. Rowling de Harry Potter, que son siete libros en los que cuenta la historia de un niño que ha crecido en una casa con los tíos, porque aparentemente es huérfano y a los 11 años descubre que es un mago y ha sido seleccionado, como todos los magos, para estudiar en el colegio Hogwarts de hechicería. Resulta que en esta película, puntualmente, en esta película y por supuesto en este libro, hay varias alusiones a la mitología, porque todo este universo que se inventó J.K. Rowling alrededor de la magia y del mundo mágico, no sale de la nada, tiene un montón de referencias a la mitología que son muy chéveres. Por ejemplo, para los fanáticos y los que han visto las películas, hay un momento en Harry Potter y la piedra filosofal en el que él necesita abrir una puerta para encontrar precisamente la piedra filosofal y está con sus dos amigos, que son Hermione y Ron Weasley, y al intentar abrir esa puerta descubre que hay un perro de tres cabezas. Ese perro de tres cabezas en la mitología es Cerbero, o Can Cerbero, que es el perro de El Hades, es el perro que custodia con el rey de los infiernos, de las profundidades del infierno, que custodia la puerta de El Hades y no deja que nadie entre o salga. Hay un momento en el mito de Orfeo y Euridiche, que además ha sido inspiración para la ópera, para la literatura, para el teatro, en el que Orfeo está enamorado de Euridiche y tiene que ir a rescatarla de El Hades porque ya se ha muerto y él no quiere dejarla ahí. Y lo que hace es tocar música para que este Can Cerbero se duerma y pueda entrar. Exactamente lo mismo ocurre en Harry Potter y la piedra filosofal. La forma en que estos tres amigos vencen a Can Cerbero es a través de la música. Hay otro momento chévere que es cuando ellos llegan al colegio, siempre llegan el primer año a través de unos botes, de unas embarcaciones y navegan un río. Si ustedes se ponen a pensar siempre en la mitología griega, lo que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos es un río, que es el río en el que finalmente navegan las almas para llegar al infierno. Pues este no es exactamente el infierno, pero sí es una metáfora a esa separación entre el mundo real, entre el mundo de los que están vivos y los humanos, y un mundo mágico, en este caso de magia negra, pero en el caso de Harry Potter, pues de magia y hechicería. Y pues por supuesto el más obvio, que es la piedra filosofal, que no sabemos si existe o no existe, porque en teoría es un experimento de alquimia en el que quieren crear una sustancia que permita que los metales blandos, como el bronce o el cobre, se conviertan en oro o en plata. Eso por un lado. Por el otro también se supone que es una sustancia que hace que uno nunca envejezca y que se quede en la eterna juventud. Y en la piedra filosofal hablan de Nicolás Flamel, que es supuestamente el que descubrió la piedra filosofal. Este señor sí existió, era un escriba, y se dice que en algún momento encontró la fórmula para usar la piedra filosofal y crear el ilixir de la eterna juventud. Pues no es tan cierto, porque sabemos que él vivió más o menos entre 1410 y 1414, y efectivamente murió más o menos 30, 35 años después, así que no le funcionó a la piedra filosofal. Como sea, el mundo de Harry Potter está lleno de magia y está lleno de cosas buenísimas y divertidísimas que pueden disfrutar las personas de todas las edades. Así que felicitaciones a los poterianos y fanáticos por este aniversario. La sección de Economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacao ocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Segmento económico en RTBC Noticias, que iniciamos con las cifras del día. El dólar cerró en 3,837 pesos con 84 centavos y subió 59 pesos con 15 centavos, una de las mayores alzas diarias del año. Más de 9 mil accionistas de Avianca quedaron con sus títulos guardados luego que su acción se suspendiera en la Bolsa de Valores de Colombia. 5,2 millones de puestos de trabajo se han recuperado este año. Esta cifra corresponde al 88,4% de los trabajos perdidos durante la pandemia en Colombia. Ocho billones de pesos se recaudan anualmente con el impuesto del 4 por mil, ingresos que se reemplazarían con un tributo a los salarios altos, de más de 25 millones de pesos, según el proyecto de ley que pasó su primer debate en el Congreso. Planet Avid 04 fue el experimento llevado a cabo por astronautas de la Estación Espacial Internacional que logró cosechar los primeros chiles espaciales. Los cosmonautas celebraron comiendo algunos tacos con chile. Ya está en firme la ley de borrón y cuenta nueva que ayudaría a millones de colombianos a normalizar su situación crediticia. Atención a este informe con los principales beneficios. Los reportados en centrales de riesgo tendrán una amnistía para que salden sus deudas y no sean castigados en su vida crediticia. ¿Quién puede beneficiarse? Cualquier persona que esté reportada en centrales de riesgo, no importa el tiempo que lleve allí. Lo más importante es que pague la deuda en los próximos 12 meses. ¿Y si ya pagó la deuda y sigue reportado? Si usted canceló toda su deuda hace más de seis meses, saldrá de inmediato. Si pagó el total de su deuda hace menos de seis meses, permanecerá con el reporte hasta que cumpla estos seis meses, contados desde el día que terminó de pagarla. Si estuvo en mora menos de seis meses y ya pagó, su reporte durará el mismo tiempo que duró en mora. ¿Y si aún no ha pagado su deuda? Es importante que se acerque a la entidad con quien tiene su deuda y llegue a un acuerdo de pago. Créditos educativos del ICTEX, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado saldrán inmediatamente. ¿Y si la deuda es muy pequeña? Si es antigua, tiene que cancelarla. Pero si entra en mora con una nueva deuda menor al 15% del salario mínimo, recibirá dos comunicaciones antes de ser reportado. La sección Economía fue presentada por Fede Cacao. Amigo cacao ocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. El director de la policía dio a conocer las conexiones que tenía el hoy capturado alias Otoniel con cinco mafias internacionales. Esta y más noticias del día en el siguiente resumen en un minuto. La Fiscalía Inputual es director del IDUD Néstor Eugenio Ramírez Cardona por el delito de interés indebido en la celebración de contratos para el periodo 2007-2010. Se trata de una obra de la fase 3 de la calle 26, luego que los Nullen cumplieran el contrato por el escándalo en el carrusel de corrupción. La Policía Nacional estableció que alias Otoniel tenía conexiones para el narcotráfico con cinco mafias internacionales. De acuerdo con las autoridades, en los últimos seis años al Clan del Golfo se le han incautado más de 10.500 bienes avaluados en más de 11 billones de pesos. En los departamentos del Meta y Casanares se llevó a cabo la operación Andrómeda contra la subestructura Gonzalo Quendo Urrego del Clan del Golfo, que dejó la captura de seis presuntos integrantes de este grupo. Los vinculan con más de 20 homicidios en el último año. Por solicitud de la Procuraduría, la Justicia Penal Militar envió a la Fiscalía el proceso contra 15 militares por homicidio de tres indígenas wayú en La Guajira. Los magistrados del tribunal señalaron que en la investigación no está acreditado que los hechos hubiesen ocurrido en desarrollo de una misión o tarea específica atribuible a las funciones del Ejército Nacional. Ya son las 7 de la noche, 43 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo. Por Señal Colombia y por nuestro streaming rtbcnoticias.com Lo leemos, nos conectamos con el numeral Me Conecto con RTBC Y al volver, más historias del río Magdalena porque nuestro equipo de enviados especiales nos contará qué tiene de especial el cementerio de Mompox. Ya volvemos con ustedes. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Javier Romero está a punto de volver a la vida luego de que contara su historia en RTBC Noticias una luz de esperanza brilló. Yo la verdad le digo a la gente apoyen la donación porque puede ayudar a otras personas que lo necesitan y pueden darle más vida a una familia que quede aquí. Acompáñenos en este especial sobre trasplantes de órganos y tejidos en Colombia. De vuelta a la vida especial trasplantes Jueves 4 de noviembre a las 7 de la noche Emisión central de RTBC Noticias Por Señal Colombia Es con hechos que le cumplimos a Colombia con el presupuesto para el deporte más alto en la historia del país. En estos tres años hemos pasado de 499 mil millones de pesos a alrededor de 740 mil millones de pesos para que cada vez más atletas puedan cumplir sus sueños y se conviertan en un orgullo para el país. Gobierno de Colombia Estás viendo RTBC Noticias Emisión central La ruta del río Magdalena mil quinientos cuarenta kilómetros de historias Nuestros compañeros ya están en Monpox en medio de este recorrido lleno de cultura y tradición por el río. Daniela, de nuevo con usted ¿Qué historia tenemos ahora? Patricia, otra vez acá desde la Plaza de la Concepción y ahora la historia es un tanto misteriosa porque tenemos que hablar de uno de los lugares turísticos más llamativos y es el cementerio de Monpox una arquitectura colonial pero sobre todo muchas leyendas urbanas y mucho misterio y Paola Rojas nos hizo una nota contándonos más detalles sobre este lugar tan llamativo para propios y turistas Cuando uno ve el cementerio uno desea morirse rápidamente para que lo entierren en este cementerio porque es hermoso y tiene mucha historia En la tierra de Dios como se le conoce cariñosamente a Santa Cruz de Monpox hay un cementerio tan lindo que hasta la muerte produce menos miedo Yo digo que antes que conviertan este cementerio Campo Santo pues ojalá muera para que mi cuerpo quede en este cementerio Junto al barrio Santo Domingo entre calles destapadas se levanta esta necrópolis tan blanca que parece el cielo Desde su entrada es un cementerio único y cada paso que damos junto a nuestro guía Gonzalo Mieles parece más mágico e inverosímil que el anterior Aquí hay los tres personajes enterrados dentro de este cementerio Empezando por esta tumba vamos a encontrar Era el que donó el terreno para que construyeran el cementerio ¿Y por qué tiene esa forma? Bueno mira Esa parte de arriba se llama Camino Troncado Era una persona que ayudaba mucho a la gente pobre dándole comida, vestuario pero eso significa que no le alcanzó la vida para ayudar mucho a la gente o sea, murió a temprana edad y no pudo terminar su sobra de ayudar a mucha gente Entrar al cementerio El Rosario es hacer un viaje por el tiempo En la parte de atrás donde atrás eran enterradas la gente pobre y aquí la gente adinerada adelante encontramos muchas tumbas representativas como a la entrada digamos Hermosa y de Maza combatiente que luchó al lado de Bolívar aquí vamos a encontrar digamos el mausoleo de Candelario Beso el poeta negro Don Víctor Serrano o el gato como le conocen en Monpox es uno de los abanderados en la conservación del cementerio Yo creo que todo monpoxino piensa que cuando muera debe tener aquí una bóveda Y es que la importancia del cementerio central en Monpox va más allá de su belleza arquitectónica fue el lugar donde por primera vez los monpoxinos empezaron a compartir un mismo espacio sin distinción alguna Aquí había la misión de buscar libertad en todas las cosas por eso apareció este este cementerio Incluso fue la solución para la exclusión que se vivía hasta después de muertos antes de 1930 Aquel que moría porque estaba conviviendo o tenía había muerto y tenía estaba conviviendo sin matrimonio con una señora o porque se había asesinado o porque se había envenenado o porque era un gran tomador de trago etcétera lo excluían de que fuera enterrado en ese lugar Y es que la construcción de esta morada para los del más allá terminó siendo la salvación de los momposinos del masacá Aquí en Mompó llegaba mucha gente adinerada mucha gente con poder y ellos preferían enterrar sus muertos sus familiares dentro de las casas coloniales La decomposición del cuerpo iba hacia la veta del agua y origina lo que es el cólera Viene José Celetino Muti y él es el que sugiere que Mompó debe tener un cementerio propio Vienen la gente del pueblo colocan flores velas a veces le hacen una serenata a los difuntos pues O que por lo menos su nombre aquí aparezca Esta familia familia Ribón Troncoso aquí tan simbólicamente las tumbas Y es que hasta los gatos saben que este es un espacio mágico Deambulando por entre las tumbas hay por lo menos 40 Su origen como todo en Mompó está cargado de fantasía Alfredo Serrano Rubio Él era un joven de ojos rayados y le colocan el nombre del gato Cuando fueron a meter el cajón adentro empezó a gritar o a quillar un gato y deciden sacarla otra vez el féretro para su sorpresa que consiguen ese gato ahí Ese gato dejó muchos gaticos pues en este cementerio hay más de 30 gatos Y aunque nadie ha podido comprobar si realmente un gato salió de la tumba del finado Alfredo Serrano su papá Don Víctor lleva con orgullo la historia ¡Miau! Ahí vienen ¡Micho! ¡Micho! ¡Miau! ¡Miau! ¡Venga! 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 Aquí para que esté un ratón en este sitio en este en esta necrópolis tan hermosa que tú observas que es el cementerio distrital de Montpós debe estar o borracho o loco porque ¿qué se va a meter aquí con todo esto? Imagínate con ese semejante gaterío que hay aquí ¡Hola! Don Chicho es sepulturero y el encargado de cuidar la colonia de felinos Ellos son una gran compañía para ya aquellos seres que partieron hacia el otro mundo espiritual y creo que son su gran acompañante y creo que se sienten respaldaditos los espíritus con los gaticos Lo cierto es que visitar el cementerio de Montpós es parte del realismo mágico propio de las tierras a las que abraza el río de las historias Es un lujo es un detalle de honor para el resto de la vida o para la eternidad que una persona esté sepultada aquí en este cementerio Es que definitivamente en Montpós no hay lugar que nos sirva para quedar como una postal ni siquiera el cementerio que les digo que lo pasamos hoy en la tarde y la verdad es que no inspira miedo como muchos otros pues hasta que llegamos hoy aquí en el municipio de Montpós mañana seguiremos con esta trabaicía nuevamente los invitamos a que se conecten con nosotros desde muy temprano en señal de la mañana al mediodía con la emisión de RTBC Noticias y en la noche con nuestra emisión central Patricia y Mateo buenas noches y sigan ustedes con más información y seguimos con más deportes porque hoy se cumplió la cuarta fecha de la Champions League y tuvimos a un colombiano haciendo goles el delantero que está convocado con nuestra selección colombiana Luis Díaz en el empate del Porto ante el Milan también hoy ganó de local el Real Madrid y hay equipos que ya están clasificados a los octavos de final hablamos del Liverpool del Ajax del Bayern Múnich y de la Juventus en el estadio Guisepe Meas de Italia el Porto visitó a Milán Luis Díaz el Real Madrid recibió al Cháctal en el estadio Santiago Bernal y seguimos hablando de fútbol pero de la Copa Libertadores femenina porque pues hoy con el debut de Independiente Santa Fe también se le suma la participación de las azucareras del Deportivo Cali que tendrán acción mañana a las 3 y 30 de la tarde hora de Colombia por el grupo C ante Alianza Lima vamos a ver entonces cómo se prepararon las actuales campeonas de nuestro fútbol colombiano femenino refuerzos de varios equipos y de la talla de Daniela Montoya y Tatiana Arisa las campeonas de la liga colombiana están listas para el reto continental ya listas para disputar la Copa Libertadores con un muy buen ambiente y preparadas preparadas para lo que se viene paso a paso para seguir nuestro objetivo este jueves a las 3 y 30 de la tarde Alianza Lima será su primer rival el primero de un camino en el que quieren hacer historia de la mano del técnico John Ortiz en estos momentos estamos representando no solamente al Deportivo Cali que es nuestra gran institución sino también al Valle del Cauca y Colombia a lo que ha venido haciendo Colombia con la liga femenina son 20 viajeras las que conforman este cuadro azucarero que se ubica en el grupo C con Alianza Lima Universidad de Chile y Real Tomayapo cuando a mí me hablan de Tulio Zuluaga yo pienso inmediatamente en este cantante y presentador así con el pelo súper largo de más o menos 1990 al que siempre pensé que como cantante le iba mejor cocinando y resulta que yo tenía toda la razón porque ahora es uno de los influenciadores con más cantidad de seguidores en Colombia sobre gastronomía y está lanzando un libro que se llama Tulio en su salsa para todas esas personas que todavía no se arriesgan a meterse en la cocina y preparar una que otra cosa pues resulta que Lord Cultura Mister Cultura Juan Sebastián Ramírez estuvo conversando con él y esto nos trajo me ha quedado este relleno no, no, no la masa el sabor no como la preparamos con el caldito del pollo Dios mío Tulio Zuluaga es un reconocido influencer que estudió gastronomía y luego se especializó en cocina colombiana en el Sena un hombre del mundo del espectáculo que hizo de todo para mantenerse en la farándula colombiana pero que por cosas de la vida terminó en la cocina tú sabes que yo fui cantante yo fui actor yo fui tengo que decir que fui un maestro en fracasología y siempre iba diciendo que la gente me dio esta nueva oportunidad otra vez de rehacer una vida completa de utilizar todo lo que había aprendido antes para volcarlo sobre los fogones y sobre la cocina entonces ese sabor para mí sobre todo es agradecimiento que va adicionalmente pues juntado con otro poquito de cosas mucho cansancio mucho viaje mucho descubrimiento mucho esfuerzo porque sigo siendo un cocinero de a pie en redes sociales Tulio recomienda se ha convertido en uno de los blogueros gastronómicos con más seguidores en Colombia y en Latinoamérica su reto diario es simplificar recetas del mundo para llevarlas a todo tipo de público últimamente veo muchas mamás muchas abuelitas muchas personas que definitivamente son maestros de la cocina y me dicen oye estoy cocinando tus recetas y me llama mucho la atención entonces entiendo que también hay un tema de nuevas cosas de creatividad de cosas de repente que aunque tú cocines de pronto no se te hubieran ocurrido Tulio en su salsa su nuevo libro es un zancocho trae recomendaciones de restaurantes historias y recetas que el mismo revisó una por una para que cualquier persona pudiera replicarla es una guía de más o menos unos 20 rinconcitos de Colombia que son imperdibles o sea ahí vas a encontrar el buñuelito relleno que hay en Villavicencio vas a encontrar el mejor zancochito en Rosso en Valle vas a encontrar algunas recomendaciones de plazas de mercado por toda Colombia entonces es todo recomendaciones historias y por supuesto mucha cocina su propuesta de preparaciones sencillas le ha traído detractores pero él sigue fiel a su idea de democratizar la cocina cocino como las como las abuelitas cuando alguien me dice oye pero te faltó o no o cambiaste completamente la receta o la destrozaste según nuestro punto de vista pues yo lo que hago básicamente es pedir disculpas o ofrecer disculpas por supuesto y explicar con mucha claridad que estoy haciendo una cocina para aquellas personas que apenas se están enfrentando por primera vez a los fogones entonces trato de no complicarlo ciertamente pues obviamente creo que como en todo hay muchos detractores como hay muchas personas en el gremio también que aplauden lo que estamos haciendo un libro para todo público que anima al lector a salir del guisadito con pollo para arriesgarse con recetas y sabores diferentes y bien de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión central para este miércoles usted estaba diciendo que quería ir a Montpox ¿le han gustado las imágenes que hasta ahora hemos registrado de esta ruta del Magdalena? oiga los gaticos del cementerio de Montpox se llenaron mi corazón de herra se lo llevaron totalmente lo más lindo de Montpox es estar realmente en ese malecón teniendo al frente el río en la noche y pudiendo disfrutar de esa brisa deliciosa que se genera en ese lugar mañana más historias en la ruta del Magdalena y hasta aquí nuestra emisión a ustedes gracias seguimos conectados 24 7 nos vemos mañana nuevamente rtbc noticias emisión central en la ruta del Magdalena